el vehículo, crucé varias calles, Alberto yo encontré la gente en verano, un domingo de verano. Pero usted ve por qué yo le dije que por ejemplo aquí, mire eso ahorita cuando yo venía para el canal, normal y usted me decía que en 15 días esto sube y baja, aquí no Juan. No Alberto yo me voy a comer mis palabras. Oiga aquí no hay manera. Mire, mire, yo me estoy comiendo mi palabra ahora, la pico con cebolla y me la como. No, aquí no tenemos conciencia. Porque oígame, lo que yo vi ayer, Alberto yo vi gente chupando en el parque del chupi abrazado. Sí, normal. Con música normal. Venga acá, venga acá. Le digo lo que le está pidiendo la asociación médica, el gobierno, que ponga esto en que es imposible. Porque aquí hay mucha gente que lamentablemente tiene que salir a buscar comida porque no tienen comida en su casa y tiene que salir. Pero el colegio médico le está pidiendo que para esto de verdad frenarse y sea lo que usted dice, que ahí sí, que esto lo pongan 24 horas. Mire, Ubaldo, vea. Mire esto, vea. Entonces usted me va a decir a mí que esto se va a frenar en 15 días. No, no, no. Eso no es verdad. Aquí no hay manera. No, no, no. Miren la fila de gente esperando dinero. Miren gente que están por pagar el cable. Pero ven acá. Gente que va a pagar el cable. Gente que va a hacer diligencias. Sí, no hay man... Aquí, aquí, aquí en La Vega. Porque aquí no tenemos... Bueno, en el país no tenemos educación. El fin de semana, señores, aquí se apresaron dos mil y pico de gente. Este es un día de carnaval en La Vega. En República, bueno, en la capital. Y solo en la capital, dos mil y pico de gente apresada por un toque de queda que hay, cuidándole la salud a la gente. Y la gente sale a burlarse. Parecería que el virus nada más se pega de noche. Buenas tardes. Buenas. A la orden. Alberto, para decirte que en Villa Francisca, en un hay mazancito que hay por ahí en la parada. Sí. Eh... Sarami de... El estelar es de 2.40. Está hoy a 3.60. No lo compre, punto. Sí, no le compre eso. Ahí pasó. Exactamente. No lo compre. Compre huevo. Y vaya o vaya a otro lado. O vaya a otro lado. No compre nada. Porque es que... Es que... Mira, ingiriendo bebidas alcohólicas y jugando vistillo y domino sin problema. Oiga lo que dice este borracho, oiga. Hay que mantener la cuarentena. Estamos en medio de la cuarentena, pero estamos compartiendo un rato todavía con familia aquí. Estamos en familia, nosotros estamos en familia ahí. Nos en la calle, en familia. Estamos por debajo de la hora, cumpliendo el horario, que son las cinco de la tarde. A las cinco vamos a tomar las medidas. Pero como nosotros somos dominicanos, hacemos un poquito de domino para no aburrirnos en la casa. Pero estamos cumpliendo con las medidas, eh. Nos salió un momento nada más a compartir por lo de lejos, como debe de ser. Es decir, que estamos por lo menos los que dicen autoridades. La gente, discúlpenos la llamada. Ahorita empezamos con la llamada, porque es que tenemos nosotros que externar nuestras ideas. Reitero. Y nuestro comentario primero. Reitero. Hablé disparate el otro día. ¿Se decepcionó usted o no viendo eso? Adiós, mi hijo, pero yo salgo ayer y veo a la gente abrazada. Normal. Chupando, mujeres sentadas en la pierna de hombres, los ticos sacando potes de romo de los carros, frente al Politécnico. Sí, en el parque. Y eso que no me metí pa' Villarrosa, pa' Palmarito, pa' Los Pomos, pa' Ligüero, pa' Soto, pa' El Polvorín, pa' Allá. No me metí para allá. Pa' Nibaje. Y usted andaba un domingo. Hoy está todo el mundo tirado en su calle. Véalo ahí, porque a uno no le gusta venir a hablar disparate aquí. Bueno, este país con cuántos habitantes menos, un millón de habitantes menos. Millón, millón y medio de habitantes menos, entonces. Ahorita tomamos llamada, señores. Déjenos desarrollar un poquito el programa. No lo puedo dar a nadie, mano. ¿Eh? Esto no vale la pena. Déjenme bajar esto, que no, déjenme bajar.